Contento de amadres, no con mi desmadre Gracias a mi Dios y a los que apoyan mi jale No hay nadie que me pare, de frente para adelante Pila cien por ciento, ya sabes sin bajarme Santa vida, santa muerte, sigo sin detenerme Como me enseño mi gente, para arriba y para enfrente Santa vida, santa muerte, bienestar para mi gente Para mis enemigos, muerte Chilen con mi gente, quieren ir obviamente Smoking diariamente, ripando totalmente El complector en tu mente, sonando eternamente Santa vida, santa muerte, sigo sin detenerme Como me enseño mi gente, para arriba y para enfrente La vida voy a disfrutar, porque en uno de estos días La muerte puede llegar Besos para las de iris y abrazos para mis hermanos A la banda y a mis paisanos, que al completo Toda la mano le ha brindado Cuantos para... Parte 14 Le agresan Benda Tres Le agresan Benda Tres Tres BQue Bola Car Gracias por ver el video.